¡Suscríbete! TV Show Blanco y Negro Con música, diversión e información Por supuesto los mejores homenajes, los mejores artistas y toda la buena vibra No te lo pierdas todos los lunes a partir de las 8 de la noche en TV Show Blanco y Negro ¡Los esperamos! ¡Bravísimo! ¡Wow! La verdad estamos muy contentos de estar en este programa número 86 Que nos den permiso de entrar a sus casas en el cual nos reciben Y poder llevar todo este gran contenido, todo lo que estamos preparando para todos ustedes ¿No mi querida Mary? Así es, buenas noches, bienvenido, qué gusto, qué gusto compartir con ustedes un lunes más Lunes 28 de marzo, ya se nos acaba marzo, qué rápido, qué rápido que se ha ido la vida Ya entró la primavera, ya viene el horario de verano Caramba, la vida corre así de rápido, pero nosotros muy contentos Muy contentos porque ya estamos empezando la primavera, para demás empezamos tocando Entonces fue algo que a nosotros nos dio mucho gusto de haber estado ahí en todo este festival de equinoxio Y varios eventos que han salido, algunos pequeños, unos grandes, pero todos muy importantes para nosotros Sí, la verdad muy contentos de poder tener de nuevo esta conexión con nuestro público Pues ya la adrenalina de poder estar en contacto, lo que es el escenario tocando para todos ustedes Y poder estar con toda nuestra gente, verlos bailar, tocarles, interpretarles todas nuestras canciones y verlos coreando Y bueno, infinitamente muy contentos, ¿no? Muy contentos de regresar al escenario Y ahora que ya vienen las festividades también, porque ya estamos en cuaresma, ya viene la Semana Santa Viene la época de que vamos a estar de prueba para México, o sea, la Semana Santa Porque como se va a relajar todo, va a haber muchos contagios Vamos a ver si ya la brincamos o nos vuelven a cerrar O a ver qué, entonces cuídense esta semana, la verdad es bien, bien importante que se cuiden Porque tenemos muchas, todavía muchas cosas que hacer Sí, no aflojemos el cuerpo, ¿no? Sí, no, no, yo creo que está bien Bueno, el cuerpo sí O sea, hay que ponernos cubrebocas Ah, bueno No, no sé, yo digo cubrebocas Entonces, a partir de hoy es aflojando y poniéndose cubrebocas No, yo lo voy a decir como le decía mi hijo, mira, vete Pórtate mal, pero cuídate bien, no seas gacho O sea, porque vas a ir y vas a regresar y aquí nos vas a contagiar a todos No sé, bueno Yo creo que estas vacaciones de Semana Santa son necesarias Pero como dice Mary, concurridos que podamos estar al aire libre Poder quitarnos nuestro cubrebocas Como ya hay algunos estados que ya lo están llevando a cabo Y donde no, pues lavarnos bien las manos con agua y jabón Únicamente o usando un auxiliar que puede ser el alcohol No, yo creo que más importante el jab Y ya ni mandamos saludos ¿Pero por qué, por qué, por qué? Es más, digo, porque Efraín me dice Te escribo y no me contestas Y yo le dije, ¿cuándo me escribiste? Pues nos fuimos a lo de la Tropical Caliente Si ves los mensajes, sí, te escribí ahí y te contesté Es más, todavía cuando me fuimos Ya íbamos para la explanada intermunicipal de San Andrés y San Pedro de Cholula Ahí te iba escribiendo Pero mira, Enrique Paz, que ya no ha venido Él quedó de venir por unos tamales Luego quedó de venir por los coches y no ha venido Saludos, dice, a la Bim Ban También Lorena Martínez Serrano dice Excelente programa que nos pusieron a bailar Marta Guerra, ah, mira a Mary Te dice, Mary, un gran abrazo Cantas, padre Ay, la quiero Martita que nos presta al bebito Para que nos toque la batería aquí en la Bim Ban Y a Liceo Braulio Sayas también dice Saludos a todos los integrantes de este gran equipo Televino Reciben un cordial abrazo También para la Edith García Pérez Y saludos a todos Y Patricia Jiménez que nos dice saludos Martita, le mando un beso con todo amor Porque sé que todos los lunes nos ve y la quiero tanto Gracias por prestarnos a su hijo Contru Petmex Tremendo programa, chicos y cámara Bavisa, interpretación de los homenajes Felicidades a la Bim Ban Estos son de la semana pasada Querida Prima Lore También para, que dice Darte un duro Darle duro al baile, te amamos Para Fandango Show Saludos queridos amigos de Blanco y Negro Que sigan los éxitos Y que bien por la sonora dinamita Mayra Sánchez, te amo Humberto Lorena Martínez Serrano Primo Humberto, excelente interpretación Besos para ti Bueno, que no sea mentirosa Estuvo bonito el tema Pero interpretación no tanto Es que la semana pasada hicimos Freddy Noriega Por eso Dicen interpretación Humberto Cantola de usted Hicimos también Gloria Estefan Esa sí fue una buena interpretación Ay, te amo Recordarles que si ustedes de pronto No pueden el mero día ver el programa Ahí se queda el programa Busquen a través de TV Show Blanco y Negro En Televín Los programas Y ahí los van a encontrar Porque siempre está padrísimo Que ustedes Vamos, hay veces que uno Tiene la chamba o lo que sea Pero puede llegarlo a ver Más tardecito O puede llegarlo a ver al otro día O están en la oficina Y a lo mejor están ahí en el chisme También recordarles que lo pueden ver todo esto Como tú dices, Mary A través de todas nuestras plataformas Pero también pueden ustedes conectarse A nuestra página Que es www.televín.com.mx Ahí ustedes se meten Y pueden ver Ahí están todos los programas De toda nuestra barra de contenido De todo lo que pasamos Y pueden ahí ver todos los programas Ahí van acumulándose uno por uno Y ustedes pueden ir escogiendo Y van a ver los que vienen Y hasta unos que ni imaginan Que estamos haciendo Y unos que ni hemos hecho Imagínense Oigan, pues hoy tenemos programas Estábamos platicándoles también La semana pasada Que ya estábamos regresando Ya al foro aquí Completamente en vivo Después de haber venido Estos especiales Que se hicieron del Día del Músico Y bueno, pues hoy El escenario se engalana Esta noche aquí en Televín Aquí en TV Show Blanco y Negro Porque viene este hijo de un grande De la música romántica, grupera Y gran amigo, querido Muy gran amigo Así es que está con nosotros hoy Giovanni Domínguez Aquí en TV Show Blanco y Negro Completamente en vivo Vamos a tener también una invitadaza Porque viene una mujer Híjole Pues de estas mujeres Emprendedora De estas mujeres Que hoy hay muchas abundan Y que quisiéramos que fueran muchas más Pero bueno Ella nos viene a platicar Un poquito de todo lo que hace De cómo ayuda a otras mujeres Y evidentemente De lo fuerte que pudo haber sido En algún momento su vida Pero lo resiliente que ha sido Y cómo ha salido adelante Para echarnos la porra Y para que todas nosotras mujeres Veamos que no hay imposible Así que sí se puede Ella es Claudia Montesinos Va a estar con nosotros también esta noche Y bueno, pues que les vamos a platicar Lo que hicimos allá en la Tropical ¿No? Vamos a tener reseñas De lo que pasó ahí Con la Tropical Caliente La vez pasada Pasamos lo que pasó Con los 40 Y la Magnífica Y además vamos a tener hoy Otra muy buena intervención O sea, porque vamos a tener hoy Un homenaje a una grande De la música disco Yo creo que Toda la gente que lo oiga Se va a poner a bailar A la señora Gloria Gay Ánimas que así sea Pues qué les parece Si iniciamos Ya no está nuestro invitado Allá en el foro Esperando Por supuesto Para hacer las delicias De todos ustedes Y ponernos a bailar Así que Iniciemos este gran programa Aquí en TV Show Blanco y Negro Allá en el foro Está nuestro queridísimo amigo Giovanni Domínguez Y mientras también Nos vamos al otro foro nosotros Así Giovanni Domínguez Y su grupo con clase Estamos iniciando Bienvenidos Buenas noches Amor del chat Amor que así surgió Amor que quiso Dios Por volver a creer en el amor Amor fecha Amor que así surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Llegaste mi vida Me diste alegría Hoy me suspira Juras de mi herida Llegaste mi vida Me diste alegría Me diste alegría Hoy me suspira Juras de mi herida Amor fecha Amor que así surgió Amor que quiso Dios Por volver a creer en el amor Amor fecha Amor que así surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Cumbia Cumbia para abajo Para abajo Esperando el miedo Esperando el miedo Que tu chico tenía Provocando un cambio Comprir tu mi vida Hoy estás aquí Cumbia Mujería Me diste alegría Esperando el miedo Que tu chico tenía Provocando un cambio Comprir tu mi vida Hoy estás aquí Salud Esta es la cumbia ¿Te acuerdas? Para todas las redes sociales En esta noche Esto es amor de chat Una vez más Esto es con placer Amor que así surgió Y así surgió, amor que quiso Dios, por volver a creer en el amor, amor de yo, amor que así surgió, amor que quiso Dios, amor que crece, fuerte que me sorprendí. Para abajo. Y nos fuimos bailando. Y la cúpula Y el sabor Una vez más Esto es con clase Un besito Sé que de todos eres Soy el que más te ha querido Pero también sé de todos Soy el que más ha sufrido Pero también es sabido Y que no se escribe con llanto Cuando me quedé llorando Yo engañé verte partir A no se escribe Y con llanto Y con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó otro adiós Y a Dios con adiós se va Eso también lo aprendí Y cuando me quedé llorando Y cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también sé de todos Soy el que más ha sufrido Pero también es sabido Que amor se escribe con llanto Y cuando me quedé llorando Tendría verte partir Tendría verte partir Amor se escribe Y con llanto Con llanto del corazón Y eso me enseñó la vida Eso me enseñó otro adiós Y a Dios con adiós se va Eso también lo aprendí Y cuando me quedé llorando Y cuando me quedé sin ti Con sentimiento Con sentimiento Esta copia Desde Tlaxcala Hasta Monterrey Nuevo León ¿Te acuerdas? Sabroso Dicen Una vez más Un sobesito dice Y gente de Oaxaca Y gente de Puebla Desde Televí Con clase Una vez más Como dice Amor se escribe Y con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó una vida Eso me enseñó otro adiós Y a Dios con adiós se va Eso también lo aprendí Y cuando me quedé llorando Y cuando me quedé sin ti Y no vivo bailando en esa noche Un besito Y la copia de Tlaxcala Que llevamos para ti Con clase En Instituto de Gante Hoy más que nunca Estamos comprometidos Con la enseñanza de calidad Para cada uno de nuestros alumnos Y estamos abiertos A todas las posibilidades De enseñanza Que nos requieren Los cambios constantes De la actualidad Somos una institución educativa Con mentalidad positiva Eficiente Innovadora Y de propuesta Contamos con un equipo De profesores capacitados En cada una de las áreas De kinder Primaria y secundaria Que logran transmitir El conocimiento Y los valores Herramientas Que son indispensables En la vida De los estudiantes Nuestro instituto Es socialmente responsable Y es por ello Que en estos tiempos Cumplimos una a una Las medidas de salud Para cuidar De nuestros colaboradores Nuestro alumnado Y por ende Las familias De cada uno de ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur 5507 Teléfono 222-230-1003 Y 222-688-5580 Instituto de Gante Más de 40 años Formando a los profesionistas Del futuro Ahora, muy contentos De estar aquí Este día Con un invitado La verdad Muy especial Porque además Ahorita de verlo Me vinieron a la mente Muchas Pues muchas ideas Porque yo me acuerdo Cuando conocí a su papá Pues él no había nacido Entonces Ahora que lo veo Ya todo un hombre Hecho y derecho Y la verdad Ahora también Todo un músico Que está sobresaliendo En el medio Pues me da mucho gusto Verte Giovanni No, muchas gracias A ustedes por la invitación Por darme la oportunidad Familia de Blanco y Negro Gracias en verdad Por darme la oportunidad De presentar esta agrupación Que lo he hecho Con mucho cariño y amor A través de los años También Picando Piedra Porque también ha sido difícil A pesar de que traigo Un legado musical De la familia Domínguez Picado Piedra Y bendito Dios La gente lo está aceptando Ya está Poco a poco Desprendiendo Esa parte ¿No? Oye Pero la vocación No viene nada más De tu papá Viene de mucho antes ¿No? Sí, sí, sí La verdad es que Por ejemplo La mamá de mi papá Es de Guanajuato ¿No? Entonces me platicaban Que mi abuelito Por ejemplo Andaba en las carpas Todavía ¿Se acuerdan De aquellos años De las carpas Y todo Entonces pues traemos Ya alguna Igual sus hermanos De mi papá Se dedican a la música Entonces pues Mi papá Ni cómo pudo De negar la cruz ¿No? O sea Mi papá Oye Giovanni Estudia ¿Y cómo decir Que no eres su hijo? Y Giovanni La música Dios la gente Me arropó bien No, pero para la música También se estudia Porque no nada más Es improvisar ¿No? Y sí, claro, claro Ahí estábamos Platicando ahorita Aquí fuera del aire Que nos conocimos Gaby y yo En la universidad Aquí en Puebla En Pacheli Y bueno Pues igual ahí Estudiamos un poco De música ¿No? Para pues también Saber el idioma musical ¿No? Fíjense que Es un gustazo Recibirte a ti Giovanni Domínguez A por supuesto El grupo Con Clase Ahora Gaby Que también viene Este poniendo El toque bello A esta agrupación Y también dándole Un estilo propio Porque platicábamos También fuera del aire Que estuviste trabajando Con tu papá Un buen rato Ahí con el Superclass Y yo creo que ahí Fue donde agarraste Tus mejores tablas Tu mejor Este Como el jugo ¿No? Para la música Y ahora haces este concepto Platícanos un poquito de él Sí Mary Y fíjate que ya este año Primero Dios Que vamos a festejarlo Si Dios permite Que como se den las cosas Que bien Vamos bien Ahorita la gente Se está cuidando Ya como que adoptó Mucho lo del cubrebocas Eso es muy importante Y bueno pues Esperemos que esto Se vaya reactivando Cada vez más Vamos a festejar Los 10 años O sea ya sin querer Son 10 años Que me salí Desde Superclass Entonces este Estuve 13 años Con Superclass Bendito Dios Me dieron muchas tablas Es más Me dio la oportunidad De mi papá Con Pirles En ese entonces De grabar un tema Que se llamaba Amor Colegial No quería Porque Superclass Venía fuerte No venía con por ella El cariño es como una Oye pero lo que hiciste A la chamaca Yo sí me acuerdo Que era una cosa Que se desgañaban Se desgrañaban las chavas Sí me acuerdo En la radio ¿Te acuerdas Que ese tema Se acaban cargando Yo sí me acuerdo Giovanni Amor Colegial Me dio la pauta Esa sí fue como Bendito Dios La pauta Para seguir en la música Y bueno pues Después hablé con mi papá Que la verdad Yo quería Ya sabes que uno Como inquieto de joven Quiere uno Que hacer la agrupación Que temas Que meterte al estudio Y se me dio Se me dio la oportunidad De tener ahora Esta agrupación con clase Y bendito Dios Pues lo estoy cuidando Y bueno pues ahora sí Que poco a poco Sembrando Para que primero Dios Después empecemos A cosechar todos Perfecto Así debe de ser Oye Gaby Cuéntanos Cuéntanos Que tan complicado es De pronto Andar entre tanto Chamaco ahí Oye Oye primero saludándolos A todos Muchas gracias Por la invitación Encantados Y pues mira Yo la verdadera Bien tranquilita Antes de entrar al grupo Te lo juro por Dios Este Pero bueno Ya te acostumbras Y la verdad es que Tenemos una relación Bien padre La verdad todos Somos compañeros Somos amigos Y la verdad pues Este siempre Basándonos en el respeto Entonces la verdad Así se ha logrado Una armonía bien bonita En el grupo Y es padrísimo Y bueno sí Vives un chorro de vivencias Ahora sí que yo Siempre ando solita Entre puro caballero Y este Pues muy difícil a veces Pero la verdad es que Pues todos me cuidan Y eso es lo importante Oye y dime una cosa Bueno porque Estábamos también Platicando que Evidentemente son una Agrupación que tiene Diez años Pero trabajan También el masivo Pero también Trabajan el evento social ¿Qué tan complicado? Por ejemplo ¿Tú ya eras cantante Desde que se conocieron Ahí en la universidad? Pues a mí me empezó A gustar el canto En la escuela Ahí me di cuenta Que no lo hacía tan mal Entonces yo Pues de mi familia Soy la única Que se dedica a la música Entonces este Yo cuando le dije A mi papá Que quería estudiar música Me dijo Híjole segura ¿No quieres mejor Estudiar una carrera? Y yo dije Algo en serio No No ya En verdad Neta ya Pero la verdad Siempre me apoyaron Mis papás La verdad es que En la secundaria Entré a la UAP A estudiar violín Pero como que vi Como que eso no era lo mío Yo soy muy relajiente Entonces ya entré A la universidad Este de música Donde conocí a Giovanni Y pues ya me dediqué Al canto Este Al cien por ciento Y bueno me encanta Y es por lo que vivo Y no me arrepiento Para nada Y también Oye Bueno perdón No sé si ustedes Porque aquí me voy a No te iba a decir Ya que traigan el canto Los tamales Que no se le da Ya que le dan su programa El Guajolocom No 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 la verdad Lo que hablábamos No afuera del aire Estamos muy contentos De tenerte aquí A ti Giovanni A Gaby Y ahorita Escucharlos La verdad Es una excelente agrupación Que ya lleva Muchísimo Lleva diez años No Yo recuerdo Que muchas veces Alteramos con ustedes Pero cuéntame En la cuestión discográfica ¿Cómo van? Vamos bien Segué un disco Platicábamos Que se llamaba A prueba de todo Fue el primer disco Que saqué después De Superclass Mucha gente No me daba vida Este proyecto Decían Va a regresar Con Superclass Giovanni Es su capricho Uno o dos años Y se regresa Con Superclass Pero no Bendito Dios La gente me apoyó Dios sobre todo Y ya no saqué Y ya no saqué otro disco Porque ves que Se empezaron a complicar Las cosas Con las compañías De discos Entonces fuimos sacando Mejor temas Uno de ellos fue Amor se escribe con llanto Que ahora sí que lo hicimos El favor de grabarlo En Monterrey Con Guardianes Con Arturito Obviamente a nuestro estilo Íbamos a grabarlo a dueto Pero al final decidimos Que lo cantara yo Solo porque ellos Tenían que haber Unos permisos Que hacer No con la compañía Y un relajo Pero nos dieron Ese temita Que lo hicimos Al estilo Cumbia Con un poquito De toque Regio Después hicimos Un tema Que se llama Llora me Llámame de Gaby Y bueno Para qué más Es llorar Al estilo de cumbia Hemos hecho temitas Ahí a través De las redes sociales Que también Eso como nos ha beneficiado A las agrupaciones Y bueno Pues la gente Está muy pendiente De la página De YouTube De lo que estamos haciendo Y ahorita Ahora Ah Hice el dueto Con ¿Se acuerdan ustedes De Forajido? Claro que me acuerdo Qué guapo el cantante Lo grabé con él Me dio la oportunidad Le gustó mucho La versión que hicimos De la de Viento Tú que puedes Volar Me hizo el favor De grabarlo en Aguascalientes Por la pandemia Ya no hicimos el video Ya está el tema En YouTube Pero falta que vayamos A grabar el video Ahí a Aguascalientes Pero también le dio COVID Y se puso un poco grave Ya no se dieron las cosas Y ahorita Ahorita el tema Que estamos lanzando Y que bendito Dios Está funcionando en el Istmo De Tehuantepec En Oaxaca En Mérida Y además es toda una zona Buena Para chambear Y eso te iba a decir Perdón que te interrumpa Yo había escuchado Pero no te conocía en persona Hasta ahorita que tuve el honor Pero sí había escuchado de ti Yo soy yucateco Entonces en la red de Yucatán Ya habíamos escuchado Algo de ti Y hasta ahorita Ya habíamos compartido escenarios Muchísimo Cuando venía llegando yo A la ciudad de Puebla Pero es importante verte Seguir triunfando Seguir pegando Yo me quedo con la inquietud De conocerlos Y hasta ahorita Mira Te voy conociendo Genial Muchas gracias Mérida, Yucatán Lo recorrimos Con superclase Igual hombre Gente maravillosa Un publicazo O sea de verdad Hay que decirlo Si hay un publicazo Es toda la gente De Yucatán La gente de Campeche La gente de Quintana Roo Son un publicazo Nosotros tenemos Muchos clubes de fans Por allá Excelente No la verdad Les mandamos un fuerte abrazo Hay un lugar Donde hacen la sopa de Lima En Mérida En Mérida Pero no me acuerdo Canacín Cerquita de Canacín Fuimos con Margarita No hombre Vimos una comidona Donde comieron también Panuchos Me acuerdo De los de huevo Fue mi pueblo Yo ahí los vi con Margarita Exacto Fuimos con Margarita Anduvimos una gira Superclase Margarita Todo el sureste Empezamos en Jalapa Y de ahí hasta allá Y sí Andábamos dando Unas comidonas riquísimas La comida De Mérida De todos esos Hermosos estados Son deliciosos En la comida En todo México Yo Mira Después del COVID Yo ya no he podido Ni bajar de peso Dicen Giovanni ya bájale No Dios mío Pero contento Y ahorita el tema Que estamos promocionando Se llama desaprovechas Es un tema Que estaba especial De autoridad de ustedes De tu papá El arreglo de nosotros Jorge te mandamos besos Hicimos el arreglo nosotros A él le gustó tanto Que de hecho ese tema Estaba hecho para Berenice Y para Gaby Ah para hacer un feed Que bueno Y Bere Que también la adoro A la condenada Pero la verdad Por la pandemia Igual junto con su esposo Lo íbamos a grabar En el estudio de Superlamas Y todo Pero ya no se pudo Por sus niños pequeños de Bere Sí claro Ya de hecho teníamos las voces guías Y todo Pero tenía que grabar bien en el estudio Ya no se pudo Y como es compositor Mi papá de la canción Dice Oye está buenísima ¿Puedo grabarla con ustedes? Y nosotros No le echamos O sea hicieron un reto Con tu papá Y hicieron un feed Ahora sí que es su tema Con los arreglos de nosotros Pero que está gustando Oye Mary ¿Qué te parece Si lo seguimos escuchando Y ahorita regresamos A seguir platicando Porque la verdad La plática está muy muy contenta Y estamos muy felices De que Giovanni esté con nosotros Y además lo queremos escuchar Pues vamos a hacer entonces Una pausa aquí en TV Show Blanco y Negro Los mandamos para que vayan al escenario Y ahorita regresamos Para seguir platicando No le cambien Están en TV Show ¡Bravo! La familia La Paz Te brinda servicios médicos Y hospitalarios Oportunos Éticos Y profesionales En un entorno de confort Ofreciendo un servicio integral Con profesionales de la salud Nuestros valores institucionales Aplicándolos día a día Y ofreciendo un servicio personalizado Con nuestro concepto HospiComfort Todo es posible en La Paz 55 años de experiencia Nuestros servicios Urgencias Laboratorio Resonancia magnética Tomografía Ultrasonido Rayos X Check-ups Paquetes Cirugía Cirugía ambulatoria Terapia intensiva Terapia intensiva neonatal Área de parto humanizado Hospitalización Nutrición Búscanos en Facebook Hospital La Paz O nuestra página www.hospitalapaz.com Ya llegó Con clase Y super Uplaz Salud 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 Tu trabajo todo el día Y cuando llego a la casa Cuando llego a la casa Tú estás de mal humor Tengo tiempo para ver las estrellas Y te aclararé mil veces Para hacerte el amor Y tú desaprovechas a mi corazón Y tú desaprovechas a mi corazón Y tú todavía llegas y te la pasas en el celular Ya pina mi no Desaprovechas, todo, todo mi corazón Desaprovechas, porque tú estás de mal humor Desaprovechas, todo, todo mi corazón Desaprovechas, porque tú estás de mal humor Esto sí que tiene sabor, ¿eh? Desde Tlaxcala Para todo el sureste mexicano Suavecito, 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 suavecito ¡Sabroso! Clase Baila, bonita Y Gabilón Y el príncipe del sureste Otra vez, otra vez ¡Cumbia! Y como dice, ¿qué dice? Llego cansado en la noche, me recibes con pleito Me recibes con pleito y yo no sé ni por qué Amorcito corazón, tú sabes que yo te quiero Y sin ti yo me muero, corazón de melón Y tú desaprovechas a mi corazón Ay, 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 ya mejor cállate y vamos a bailar Que se siente el sabor, dice Desaprovechas a mi corazón Y tú, porque tú estás de mal humor Y tú, porque tú estás de mal humor Y tú, porque tú estás de mal humor Y hasta el Estado de México Y hasta el Estado de México Para todos mis carnales Y Tlaxcalita la Bella Tacos de canasta tacos Y hasta Monterrey, Nuevo León Que se haga la carita asada, oiga Y como gozan en Oaxaca Y Rica te la ayuda Y Mérida lo baila Así Desaprovechas Todo, todo mi corazón Desaprovechas Porque tú estás de mal humor Desaprovechas Todo, todo mi corazón Desaprovechas Porque tú estás de mal humor Mejor yo ya me voy Eres una tos Ay, 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 no te hagas el bístimo, eh Y a gozar Con clase Capilón Mi gente de Oaxaca DJ Hasta Mérida Que tiene vida Que pula con más conmigo Y yo soy una señora Y ella se ha robado marido Con lo ves Con lo ves Mi gente de Oaxaca Que tiene vida Que tiene vida Y yo soy una señora Y ella se ha robado marido Y ella se ha robado marido Y yo soy una señora Con lo ves Es una cualquiera Que nada le cuesta Con cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse Nunca, nunca Con una señora De respeto como yo Ella es jugadora Todo de impeneta Todo de impeneta Con salas de la pared Te entieras de cuenta No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime Quién te ha dado más amor Ay, quédate con ella No vale más amor Y recuerda que se distrae decente No se le quita lo corriente Chiquita Sabroso Otra vez, otra vez, otra vez Gracias Y nos vemos bailando Dicen Qué dime ella Que tiene ella Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una dama Y ella es un queso perdido Yo lo sé Que suma cualquiera, nada le cuesta, cuatro cervezas No cualquiera se acuesta, no puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, todo de impeneta, con tan otra paredes Si eres de cuenta, no puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor A cada vez en ella, no vale más que yo Y nos vemos bailando En el sabor Y a gozar Clase Una vez más ¡Yepa! ¡Batallón musical! Este sábado 2 de abril a las 3 de la tarde Déjate bombardear con la mejor música en Batallón Musical Con Leisa y el Cabo Tilín Nos acompañarán Grupo C3 Los del Gran Rey Los Terrícolas de Nailet Blanco y Negro Los Mega Brothers Los Lucha Clones Y Ritmo Santa Cruz No lo olvides Sábado 2 de abril a las 3 de la tarde Tenemos una cita en Batallón Musical a través de Televín Batallón Musical ¡Badrísimo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué padrísimo! Bueno, después de haberlos escuchado Oye, qué energía Genialidad Qué gran grupo traes ¿Podrías presentarnos a cada uno de ellos? Claro que sí Ahora sí que todo producto de Tlaxcala Ahora sí que mis músicos De repente andamos trayendo de diferentes estados Y maravillosos Pero ahora Esta agrupación que andamos trayendo en este 2022 Todos son de Tlaxcala De la hermana república de Tlaxcala Con sus bellas playas ¡Claro! Y bien Mucho chavito ahí tengo de 18, 20 y tantos Ahora sí que el más grande ahora soy yo Pero bueno, pues este Tenemos a Ulises en los teclados Tenemos en la batería ¿Ya se me olvidó? A Fer Gabi, ayúdame Porque si se me olvidan sus Y eso que los tenemos aquí Tecladista Y eso que son mis amigos Oye En la conca traemos a Yoka A Yoka Bet Hola Yoka En el timbal tenemos a Lalo En la trompeta En la segunda trompeta tenemos a Ira En la primera trompeta a Mauricio En el trombón Es que el trombón es nuevo El trombón es nuevo Fíjate, fíjate que es nuevo Es estrenando ¿Cuándo entraste a Lalo? Hace cinco minutos Literal Pasamos por él y nos venimos Por eso llegamos tarde Porque llegó corriendo Hasta hoy me entregué su nombre De verdad, de verdad De verdad ¿Y cómo se llama el del trombón entonces? ¿Cómo? Alfredo 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 Así es Alfredo En el bajo traemos a Clay Traemos a Clay en el bajo En la guitarra traemos a Javier En los teclados traemos a Ulises A Ulises ¿Y quién más nos falta? Nos falta Luis en el saxofón Luis en el saxofón Así es Ellos son nuestros músicos Excelente bandota La verdad Y además Bueno ¿Tienen contigo los 10 años O has ido cambiando por pandemia O cómo fue? La verdad es que los músicos Al principio Cuando inicié Fueron muy grande mi apoyo Pero también ellos Pues algunos tuvieron que irse A otros estados Con lo de la pandemia Igual fue como todo De hecho anduvo conmigo Jorge Acevedo De Master Cumbia En el bajo Estuvo conmigo Toda la pandemia Un gran amigo Que por cierto Grabó el bajo En la de Desaprovechas Y suena exquisito Si suena muy rico Muy al sureste Y Jorjito La verdad es que Aparte que es nuestro paisano Porque se casó con una tlaxcalteca Entonces Él viaja a Veracruz Para ir a trabajar con Master Pero estuvo la verdad Trabajando con nosotros Porque me dijo Giovanni Oye pues no hay Por la pandemia No hay trabajo Yo igual hice muchos eventos Pequeñitos con la gente Que decía Giovanni pues vente A tocar en mi fiesta Ya no la pudimos suspender Pero pues antes Iba a ser de 200 horas Son 30 personas Y íbamos a trabajar Por pues Sé que a lo mejor Era un poco De irresponsabilidad De nuestra parte O de los que hacíamos evento Pero también muchos Nos dedicamos solamente a eso Muchos músicos me decían Giovanni Ya no tenemos Y pues hacíamos de repente Despensas O trabajamos Ya no como dueños Sino decíamos Bueno cobramos tanto Y lo dividimos en total A todos Para que por lo menos Aguantemos Esta pandemia Pero bendito Dios Ahora sí que Dentro de ese proyecto Estuvo Jorge conmigo Y ahorita sí Cuando ya Bendito Dios Que en diciembre Se reactivaron las cosas bien Ya formamos la banda Como tal Como está ahorita Ya que la mayoría Son nuevos Nada más yo creo Que el baterista Es el que lleva Más tiempo con nosotros Y la conga Exacto Es para que no hagan Antigüedad Y no nos tengamos Oye qué buen tip Te voy a decir algo Gaby Eso ya ni existe En este país Mi querido Capi En nada Ya ninguna empresa Da antigüedad De nada Ya no es el vínculo Uno de nada ¿Verdad Saulito? Saulito Saulito ya no somos El vínculo de nada Saulito En esta actualidad Seamos pobres Pero seamos familia Pero no hay antigüedad Entonces bueno Traes puro chamaco De Tlaxcala La verdad es que Mandamos un beso a Tlaxcala Porque también Para nosotros Es un estado Que nos ha recibido También con mucho cariño Y que mucho tiempo Estuvimos trabajando Inclusive nos encontramos Mucho a tu papá Porque toda esa zona Para ustedes también Era bien fuerte ¿Estás de acuerdo? La verdad es que No nada más lo digo yo De ahí salió el nexo Sí, la verdad es que Los mismos Regios Que tenemos muchos amigos Allá en Monterrey Fíjate que Por cierto Un saludo para ellos Que nos han abierto La puerta de su casa Demasiado Que apenas no tiene mucho Que fuimos a visitarlos El año pasado Ellos se apoyan muchísimo Es lo que veíamos De hecho decían Que cuando venía Estábamos con Kirri Del acordeón Y se acuerdan de que Que también hizo su proyecto El Kirri Sí, la casetera Está buenísimo el proyecto Neto, neto, gracias Ojalá un día los invitemos La chica canta impresionante No, está cañón Sí, sí, sí Fuimos a verlo A la arena Monterrey Y nos invitaron Hombre, estaba un proyectazo Pero nos decían ¿Sabes qué? Aquí nos teníamos que apoyar Entre los Regios Porque bajábamos al sureste Aquí en Plaza Los Gallos O dancian los bailes Y venía el límite Pero en chiquitito Entonces tenían que reforzarse Con el equipo de guardianes Con el equipo de límite Y hacían algo más producido ¿No? Dice, pero lo que era la zona Todos saben Los Regios Dice, pero la zona fuerte De trabajo que nos dio mucho Fue Puebla y Tlaxcala O sea, muy de baileros ¿No? Muchos eventos de comisiones No, no, no Eran unos bailazazazazazazazazazos El kiria hay que decirle A la gente que estaba con límite En la coordenación Así es Oye, y bueno Ustedes también ¿No? Tú en ese tiempo Y seguro que ahorita Lo que tú quieres Es volver a pisar fuerte Que es lo que todos queremos Esperando que pase esto Volver a pisar fuerte Tlaxcala Puebla Ahora con tu propia agrupación Sí, la verdad es que, bendito Dios, empezamos, creo que la escala nos cobijó, que a veces es difícil ser profeta, como le dicen, nadie es profeta en su tierra, es un poco difícil, pero fíjate que nos ha arropado bien, primero tuvimos que conquistar de donde somos y después ya empezamos poco a poco, hemos estado yendo al Estado de México, a Hidalgo, Puebla, obviamente Puebla que está muy grande, Oaxaca, ahorita que vamos al Istmo, ya empezamos a recorrer lo que trabajaba yo con Superclase antes, como que siento que la gente empezó a checar a ver cómo es que Giovanni, y a ver qué está haciendo. Ha sido difícil quitarte de encima a tu papá, supongo yo. Y hasta apenas, lo que platicábamos Gaby y yo es que antes, ah, sí, el hijo de Jorge, y ahora ya es, no, Giovanni, viene Giovanni a cantar, ¿no? O sea, porque también, independientemente que ahorita que ustedes escucharon, tengo un popurrí de que la gente me pide muchas canciones de mi papá, pero pues no puedo tantas porque tiene 300, ¿no? O más grabadas, entonces, pero sí hay algunas que son muy, que la gente le identifica. Cónicas, ¿no? Pero al estilo mío, a mi estilo, no queriendo imitar, no queriendo hacer cosas que haga Superclase. Porque además tu papá tiene un super sello, o sea, evidentemente, y aquí lo que creo también es que, y sería imposible como Alejandro quitarse de encima a su papá, es muy complicado, ¿no? Sí, y ahora su nieto, cada quien va haciendo su propuesta, y tú lo que estás haciendo, la verdad, es tu sello, lo estamos viendo, lo estamos escuchando, y tan es así que tu actuar va cada día creciendo cada día más, ¿o no? Oye, oye, pero para hacer el sello siempre necesitas a alguien de que te vaya haciendo los arreglos, de que te vaya seleccionando la música, ¿quién lo hace aquí en Giovanni? Fíjate que soy yo, a veces me regaña un poco Gaby, no, es que yo no me gusta, pero como los dos lo platicábamos, hablamos del mismo, fíjate que nosotros vamos, y con nuestro productor, que por cierto, un saludo para él, que se llama Armando Corona en Guamantla, vamos, nos sentamos en el estudio y decimos, a ver Armando, quiero esto, 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 y empezamos a trabajarlo, ¿no? A lo mejor sí nos tardamos un poco porque de repente es mi papá, oye, es que ya te tardaste mucho, pero me gusta, digo, hacer muy como que aquí esto, y que las cosas se den, ¿no? Como por ejemplo este tema que a lo mejor estuvo parado mucho tiempo, pero se dio en el momento que tenía que ser, como que los tiempos de Dios son perfectos, y así, Gaby y yo vamos haciendo los temas, ¿no? Por ejemplo, el de Paratí con Amor, ahorita otro tema que viene nuevo por ahí, viene un tema que se llama La Robamaridos, que también allá en el sureste está gustando, que nos empezaron en Oaxaca, dice, es que La Robamaridos, y la grabamos a nuestro estilo, y también, entonces, le vamos haciendo nosotros mismos los arreglos junto con el apoyo de Armando, ¿no? Oye, pero antes decíamos, no, ya voy 13 discos, ya voy 20 discos, ahora ya no se puede porque cambió la temática del manejo de la música, ahora ya va sacando temas, temas, ¿cuántos temas tienes ya producidos o tienes ya en las plataformas digitales? Fíjate que tenemos 17 temas aproximadamente, ya nos faltan 3 más porque ya queremos sacar el segundo, ya el completo, porque exactamente como decías, Mary, que ya les llaman EP, antes era disco, ¿verdad? Yo todavía me aventé el primero y el último que hice con un grupo con clase, y ahora ya me los eché todos así como EP, ¿no? Como sencillos, 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 entonces vamos ahorita a recopilar todos esos temas y a sacar el disco, pues para que la gente lo tenga igual, ¿no? Pues como bien dices, los tiempos de Dios son perfectos, estás aquí con nosotros en TV Show Blanco y Negro, la gente está, me están diciendo que ya porque la gente te quiere escuchar, así es que si nos lo permiten, vamos al escenario, ahorita los mandamos para allá, antes un corte y regresamos. Estamos en TV Show Blanco y Negro con Giovanni Domínguez y su grupo, ¡Con clase! ¡Con clase! Nuestra misión, ofrecer al público una programación y contenidos de calidad a través de nuestra estación de radio, televisión y servicio de streaming como un medio de comunicación que genere credibilidad. Nuestros valores, honestidad, compromiso, diligencia, transparencia y creatividad. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. BIM Producciones. BIM Producciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a platicar cosas de mujeres y el tiempo se te viene como encima. Viene ella, les queremos presentar a esta mujer que es emprendedora, que ha salido de situaciones muy difíciles y que justo es como venirnos a decir sí se puede, mana, no pienses que todo es malo, tú puedes. Y ahorita vamos a platicar con ella porque ella tiene muchas asociaciones para las que trabaja, ayuda a los niños con cáncer, trabaja la mierda. Entonces, es como de esas mujeres que nosotros queremos retomar aquí en el programa, para que todas ustedes que nos ven, y por qué no también los hombres, porque no podemos hablar que solo las mujeres, que de pronto, pues, fuertes. Y ella, ahorita vamos a platicar con ella justamente cosas muy interesantes y muchos temas. Ojalá que venga muchas veces. Claro, y creo que, como decíamos, cayó como anillo al dedo porque acá sabemos que Blanco y Negro TV Show se ha dedicado a también hacer el bien común y siempre estamos en pro, y ver cómo los hombres. En un momentito vamos a platicar con ella, la están alistando, le están poniendo el micrófono y todo para que podamos platicar con ella. Pero antes de ir a la entrevista, queremos recordarles los programas que tenemos de lunes a viernes, de lunes a sábado, aquí en TV Show Blanco, en Televín, perdón. El lunes, TV Show Blanco y Negro a las ocho de la noche. El martes, con Pelotas con Lila Priego. Los miércoles, FM Tropical. Los jueves está Ponle Play a las ocho de la noche con toda la chamacada. Los viernes, en la hueva. Y los sábados, a las tres de la tarde, con nuestro amigo Daniel Anseri, desde Argentina, tenemos La Parrilla y los sábados en la noche, pues tenemos nuestro programa estelar donde ahí pasamos a todas las agrupaciones que vienen, que es Batallón Musical, que pasa a las ocho de la noche. No, y también tenemos a FMX descubierto con... Este... Y a las entrevistas, bueno, las entrevistas, y el noticiero, oye, el noticiero, bonita, subiosa que... Vamos a platicar de eso, y tal, con la noticia, tiene un punto, no, los hombres también de la mujer. ¿No? ¿Dónde? ¿A la noche? No, a las siete de la noche. Nuestro noticiario, no se lo pierdan, estamos... mucha variedad, mucho, pues de teléfono, bien, muchos, de que están haciendo sus proyectos, sino para... Estamos ya con Bien Producciones, trabajando muchísimo, bien todos los eventos. Es que no les vamos a adelantar, pero que pronto van a ver que vienen cosas muy interesantes. Te van a recordar que estamos haciendo los homenajes, ¿no? Hoy tenemos un homenaje muy especial. una... La... La... La música... Bueno, fue todo un... Con... Con... La señora Gloria... Vamos a hacer un mensaje. Los que... Los que... Hoy... Que no... A todos... Fue... 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 que estuvimos ahí en la plaza intermunicipal de San Andrés y San Pedro de Cholula, precisamente con todos esos festejos y nos tocó cerrar el lunes con la tropical caliente. Así es, y este gran festejo donde hubieron más de 16 agrupaciones en las cuales empezaron a la una de la tarde y acabaron a la una de la mañana, la verdad queremos felicitar a toda la gente porque la verdad cumplió con todas las medidas, iban, llevaban sus cubrebocas, obviamente sí fue una, pues sí fue mucha gente, en la cual estuvieron muy cerca, pero sí todos ellos adoptaron las medidas que tenían que tener y bueno, fue un evento que se desarrolló en Santa Calma. Y recordar que nuestro staff estuvo trabajando ahí desde el 11 de marzo ya, desde el 10 de marzo. Sí, fueron muchos días. Hasta el 21, 22, porque salimos el 21 ya a las 5 de la mañana, bueno, el staff llegó aquí como a las 12 del día, entonces también reconocí el trabajo del staff de Blanco y Negro de BIM Producciones y Televín que también estuvo cubriendo algunos eventos, algunas entrevistas que han ido viendo en cada uno de los programas que han pasado a través, por supuesto, de esta barra programática que tenemos aquí. No, y todas las entrevistas que estuvieron haciendo Lila Priego y Jessy, ¿no? También estuvo Jessy ahí. Sí, para FM Tropical. Los niños de Poleplay también, ¿no? Pero muy pronto, muy pronto, aquí en los programas estaremos ahí llevándoles todo lo que vivimos en estos grandes eventos. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la reseña y nos vamos al homenaje, ¿no? Perfecto, pues están aquí en TV Yo Blanco y Negro, no le cambien, son las 9 de la noche con 10 minutos y despuesito también Claudia Montesinos, así que aquí estamos más que puestísimos con mucho contenido. El pasado lunes 21 de marzo, en el marco del cierre del Festival Equinoxio 2022, en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, la Tropical Caliente 102.1 FM, tuvo su evento denominado Sobrecárgate de Energía 102.1, al cual asistieron grandes agrupaciones y donde, por supuesto, no podía faltar la elegancia musical de México, blanco y negro, quienes nos hicieron bailar al ritmo de sus éxitos hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. Tú te quedas con él. Pero tú te quedas con él como te deseas. Melina. La cuella de tu canto hecho raíces, Melina. Veneno. Veneno de tu boca, veneno de tu amor. Tic-tac, pum-pum. Mira nomás cómo se baila, pum-pum. Y cerrando con Viva el Amor, canción con la que el público les acompañó al ritmo de sus palmas haciendo un gran coro. Viva, 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 viva el amor. Bajo el cobijo de la energía del sol y la energía del público que se contaba en miles, la agrupación disfrutó volver a tener contacto con el respetable y nos recordó que este 2022 cumplen 35 años de trayectoria, por lo que nos piden que estemos pendientes en sus redes porque seguro que festejarán como sólo ellos saben hacerlo y en donde todos serán invitados de honor. Viva, 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 viva el amor. Además de disfrutar toda la algarabía generada en el festival, también agradecieron reencontrarse con sus compañeros de agrupaciones como Aron y su grupo Ilusión, Aroma, Costel, los villanos, la ex académica Toñita, Alan Mora, Cornelio Reina III, Janet Guadalupe, Titanes de Durango y Capaz de la Sierra, quienes fueron los encargados de cerrar este evento. No olvides seguir y dar like a La Elegancia Musical de México a través de su página oficial de Facebook y su canal de YouTube en donde los encontrarás como Grupo Blanco y Negro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gloria Fowles, mejor conocida como Gloria Gaynor, nace en Newark, New Jersey, el 7 de septiembre de 1947. A los 13 años empieza su carrera de solista en el grupo Soul Satisfiers, donde interpreta temas clásicos del soul y de cosecha propia. Cinco años más tarde, destaca en las emisoras de radio con su primer tema, Shield Be Sorry, Let Me Go Baby. Toma referencias del sonido Philadelphia Soul y emula el sonido de grupos como MFSB o The OJs. Le ayuda en su empresa el productor Muchas Mujeres, convirtiéndose en un himno de liberación femenina, ya que la letra trata sobre una mujer que adquiere independencia y sentimientos que consideran diferentes o que en algún momento se sienten excluidos por sus preferencias sexuales. Obviamente el colectivo gay que adopta sus canciones como bandera. Se hace patente este hecho en su tercer éxito, I Am What I Am. A partir de entonces, se convierte en reina de las pistas de baile y sus temas son apreciados en el mundo entero. Versiona clásicos de la música negra como The Eye of the Tiger y The Heary Sun, canción original de los Eagles. Aparecen en el mercado diversas grabaciones. I Have the Right, Stories, I Kinder Like Me, Love Affair o The Answer, entre otros. Al igual que se lanzan al mercado diversas compilaciones del artista como Reach Out, All The Hit Remixed, Universal Masters Collection o Greed It's Hits. En la actualidad, ha colaborado con Miguel Bosé en el tema Hacer por Hacer y ha trabajado con Anastasia y Lulu con su gira Here Come the Girls. A pesar del bajón de popularidad que sufre la cantante, sus temas están entre las 100 mejores canciones del mundo y sus temas son apreciados. Somos especialistas en video streaming profesional para eventos, videoconferencias, LinkedIn Live y retransmisión de la esencia de su evento en cualquier localización. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. BIM Producciones ¡Ay, qué bonito! Aplausos para la BIM BAM, nos quedó padrísimo, la verdad es que nos quedó padrísimo este homenaje. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recordarles que la BIM BAM, bueno, pues es también un producto de blanco y negro y que si ustedes la quieren contratar... Estamos más que puestísimos. Ah, es que estaba yo sonando en el micro de mi amiga Claudia. Recordarles que la BIM BAM está así y también la quieren contratar para su evento. Estamos más que puestos, 222-231-1171. Gracias a todos los maestros de la BIM BAM y por supuesto, bueno, pues esperamos que hayan disfrutado, seguro que sí. Como lo prometido es deuda y ya estamos aquí con nuestra invitada, es Claudia Montesinos. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto volver a verte. Igualmente, nos encontramos también en una fiesta temática, ¿no? Donde bailamos y hasta hay mucha música padrísima. Oye, nos da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Ya estábamos platicando fuera del aire hace ratito. A ver, pláticanos un poquito. ¿Eres empresaria? ¿Eres una mujer emprendedora? ¿Tienes asociaciones? Pláticanos un poquito de Claudia. Bueno, como muchas mujeres me dedico a muchas cosas. En actualidad tengo una empresa donde comercializo suplementos alimenticios aquí en México, en Puebla y en el extranjero. La marca, como se pudo ver, se llama Liberate Plus. Aparte tengo una estación de radio, escribí un libro. ¿A través de las redes? Sí, CM Radio. CM Radio. Compartí, compartí, esto se debe de, hemos aprendido que todos trabajamos para lo mismo, ¿no? Sí, todos, claro, claro, claro. Y hace un año escribí un libro que se llama Libera tus alas y bueno, recién me protesta como presidenta de la AMGE el 16 de este mes. Un poquito de todo. ¿Es AMGE? AMGE. ¿De qué se trata esa asociación? Es Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, que surge en 1965 y que tiene representación en todo el mundo. ¡Qué maravilla! ¿Y tú estás ahorita de presidenta de esta asociación? Aquí en Puebla. Aquí en Puebla. Recién surge la presentación aquí en Puebla. Ya te vimos ahí en las redes porque además la licenciada Lulú Ramírez, a quien tanto queremos, está trabajando ahí contigo, ¿verdad? Sí, a través de la comercialización de Liberate Plus. ¡Qué maravilla! Y anda también ahí metida contigo en la asociación y trabajando muy duro, cosa que nos da mucho gusto. Bueno, pues más o menos ahí tienen una idea de quién es Claudia Montesinos. Esta es la parte padrísima, ¿no? Sí, se dice muy fácil y muy rápido. Muy rápido, ¿no? Pero tienes un inicio fuerte, tienes un inicio doloroso, como a lo mejor en la historia de muchas mujeres y de ahí es donde tú surges con esta fuerza y con este trabajo que ahora haces, ¿cierto? Sí, hace un rato que también te escuchaba yo antes de comenzar. Creo que todas las mujeres tenemos nuestra historia, ¿no? Algunas no tan difíciles como las otras, pero finalmente, por lo menos las mujeres que yo he conocido, hemos hecho así de ladrillo en ladrillo nuestro propio castillo. En mi caso, no tuve la fortuna de crecer con mi madre porque ella fallece cuando yo tengo tres años. Nazco en el barrio de La Luz, aquí en Puebla, un barrio muy coloquial. Muy icónico de Puebla también, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces, bueno, me quedo a cargo de mi tía, la hermana mayor de mi papá. Y bueno, una situación, quienes conocen el barrio de La Luz, aquí en Puebla, pues es un barrio que también sufre de momento de pobreza y a veces te estereotipan desde chiquita, ¿no? Te dicen, no vas a servir para esto, tú vas a hacer esto. Y bueno, de alguna manera te ponen una etiqueta. En mi caso, la etiqueta era que, pues no iba yo a lograr muchas cosas. De momento, cuando eres niña, volteas, ves los juguetes, las casas, todo lo que nos puede gustar de niñas y te dicen, eso no es para ti, ¿no? O no lo vas a lograr. Así es. Afortunadamente, se equivocaron, como pasa en la mayoría de los casos. ¿En qué momento tú, cuál es el momento de quiebre en donde tú dices, no quiero esto, esto no me sirve y yo necesito hacer lo mío? ¿En qué momento? Fíjate que apenas, a través de las redes sociales, apenas una chica me preguntaba que cómo, cómo das ese salto. Yo creo que ese momento de quiebre, pues precisamente fue cuando muere mi mamá, ¿no? Sin tener una conciencia, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando, de alguna manera, sin saberlo, dices, pues no queda de otra, ¿no? Tu meta es llegar a ser una mujer adulta, casada, con hijos y que te vaya bien, ¿no? Y en el camino es como vas forjando, vas agarrando tus herramientas, pues de lo que te va tocando. Mi momento de quiebre más fuerte, creo que fue a los 40 años, cuando de momento volteas y dices, bueno, pues he tratado de hacer feliz a mi familia, a los hijos, a la sociedad, luego hasta lo que tiene que ver con temas religiosos. Y finalmente, finalmente te pones a pensar en ti. En ese momento, recuerdo perfectamente que estabas sentada en un sillón como este, dije, a partir de hoy voy a hacer lo que me hace feliz a mí, porque vivimos en una sociedad, que estábamos platicando hace un rato de lo que pasó ayer en los Óscares, donde todo mundo opina, ¿no?, de lo que realmente pasa contigo. Todo mundo dice, eres así, todo mundo debes de hacer esto, pero finalmente quien toma las decisiones, pues eres tú, ¿no? Y además, vida hay una. Definitivamente. Y siempre creo que las mujeres, hombres y mujeres, pero pues en este caso estamos hablando de mujeres, justo es cuando nosotras debemos tomar en nuestras manos la decisión de ser felices, de hacer lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos provoca, y seguro que van a encontrar cosas tan maravillosas como tú, que encontraste este ser empresaria y hoy, hoy por hoy, siento que un poco el, podemos decir el agradecer, es que estás inmiscuida y ahora jalas con tantas mujeres a las que ayudas, que eso se agradece mucho, Claudia. Es que cuando estás en situaciones difíciles, ¿quién de nosotros en enfermedad o en una situación económica difícil, no de momento quieres levantar la mano y que Dios te agarre y diga, está solucionado todo, ¿no? Desafortunadamente no es así, no lo es. Y entonces, yo digo que son los por qué y para qué. ¿Para qué te pasó eso? ¿Para qué de momento no tenías para comer? ¿Para qué de momento sufriste violencia intrafamiliar? Y recuerdo perfectamente que el día que aquel hombre que me golpeaba y que me maltrataba, pude cerrar la puerta, decir, ya no más. Hice una promesa y era que iba yo a salir a hablarle a las mujeres y decirles que no era tan difícil. En su momento, en ese preciso momento, no sabía cómo lo iba yo a hacer, ¿no? Porque cuando yo cierro la puerta todavía estoy temblando. Entonces, hice una promesa conmigo porque tengo una hija. Hice una promesa conmigo porque tengo un hijo. Y definitivamente no quería que se repitiera la historia de una mujer violentada en el caso de mi hija y de un hombre que violentara en el caso de mi hijo. Y bueno, muchas veces lo he dicho en las pláticas, hoy forman parte de esa promesa que hice. Y si yo puedo ayudar a alguien a evitarle ese dolor, si yo puedo ayudar a alguien y decirle, si vas a poder, si yo puedo ayudarle a alguien y decirle, ten, ¿es por aquí? ¿Por qué no? Claro, porque además quiero que sepan que Claudia, ella dice, si yo puedo ayudar y si yo puedo dar, sí, pero no es que des el pescado, ¿estamos de acuerdo? Tú enseñas o de alguna manera empujas a las mujeres para que saquen su caña de pescar y pesquen, que eso es lo maravilloso y eso es lo que agradece uno de mujeres como tú y estamos muy contentos hoy de que estés aquí con nosotros. Ya platicábamos que ojalá haya muchas pláticas más en donde puedas venir a platicar, para aportar también a través de tus asociaciones, saber cómo a lo mejor las mujeres pueden pertenecer, qué es lo que tienen que hacer y que se interesen. Yo creo que hay muchas chicas, hay muchas mujeres de todas las edades que a veces estamos como en este letargo de no sabemos o estamos según nosotras muy cómodas o en una relación que dices, es que no pasa nada, es que así es, es que va a cambiar, es que… y entonces es cuando de pronto surgen como muchas tragedias que hoy por hoy vemos y que alguien decía, es que se han destapado. No, seguramente que a través de la historia han pasado muchas veces, solo que hoy estamos pues muy a un clic de saber qué es lo que está pasando en el mundo en cuestión de segundos, entonces a lo mejor es que no es eso, no es que se haya destapado, sino simplemente es esto justo, que estamos tan globalizados que hoy te enteras de todo, pero así de rapidísimo en un clic. Esta es la parte que yo quería rescatar y que estamos agradecidos de que vengas con nosotros. Vamos seguramente, yo espero que nos den la oportunidad aquí en TV Show Blanco, a lo mejor que vengas una vez cada 15 días, a lo mejor que vengas una vez al mes o a lo mejor que te animes y a lo mejor hagas un programa aquí ante Alevín, que estaría padrísimo. Pero bueno, antes de despedirnos, porque tenemos que seguir con el programa, yo quería comentar contigo algo que estábamos comentando fuera del aire. Ayer justamente en los Óscares hay un asunto desafortunado con Will Smith, porque Chris Rock hace un comentario desagradable a respecto de la esposa de Will Smith. Y estábamos platicando que no estamos de acuerdo porque hay mujeres que dicen yo quisiera mi Will Smith. No, no, yo la verdad no, así tan violento. Que seguro no podemos poner y decir estuvo mal. Seguro lo agarraron cinco minutos y fue su manera. Pero en estos tiempos que estamos viviendo y que estamos en pro de la paz y que estamos hablando que necesitamos estar como humanidad en paz, fue un acto violento, ¿cierto? Sí, precisamente hablábamos porque yo hoy leía a muchas de las que nos están viendo, seguir romantizando esto, ¿no? Seguir romantizando al hombre que llega y golpea. Y yo comentaba que yo no estaba de acuerdo, coincidí contigo, que lo correcto era levantarse, dar las gracias, decir, no voy a permitir que hable ni mi esposa y retirarse. Porque finalmente, y hablo desde mi experiencia propia, como siempre lo hago, un hombre que se levanta y golpea a otro hombre, también golpea a la mujer que tiene al lado. Y se los digo porque viví años de violencia. Entonces, no está padre esta parte, no está padre que como mujeres sigamos pensando en ese príncipe que tiene que golpear. O que es celoso, o que de pronto, es que no me deja salir vestida de una mamá porque me amas. Es como... Y veíamos después su discurso cuando él gana el Oscar, donde llora arrepentido. Y te comentaba yo que yo muchas veces vi a quien era mi pareja llorar y decir, lo siento, estaba enojado, lo siento, me ofusqué, es que no lo pensé. Entonces, creo que esta parte es muy importante de nosotras las mujeres, de dejar de romantizar este tipo de situaciones porque no es nada romántico, porque finalmente la violencia no está bien de ninguna manera. De ninguna forma, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión, punto. Así es. No está normal. Híjole, Claudia, quisiéramos seguir platicando contigo. Voy a hacer la promesa de que te invitemos próximamente. Tú nos dices qué tema. También si ustedes que nos están viendo quieren algún tema en específico, lo platicamos. Lo platicamos con todos ustedes porque de verdad que es una mujer que tiene mucho que platicar, que tiene mucha historia de vida, que además das muchas conferencias. Y que de alguna manera también, si alguna mujer quiere contactarte, ¿cómo te puede contactar? Pues estoy a través de mis redes sociales. Estoy como Claudia Montesinos Ábrego. En Instagram estoy como Claudia Montesinos 33. Me tardo un poquito en contestar, pero de verdad que siempre me tomo el tiempo de contestarles. Hay mujeres que de momento me dicen, ah, gracias por escucharme, gracias porque como le hago, me da el tiempo todavía de contestarles, de escucharles, porque finalmente es una promesa que hice con el de allá arriba y yo estoy a sus órdenes. Pues estamos encantados. Gracias, Claudia, por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues ustedes si están interesadas, ya nos dejó sus redes. Aquí de todas maneras seguramente les vamos a poner o nos marcan aquí al WhatsApp de Televin, de TV Show y de Televin. Y nosotros con todo gusto les damos los datos. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Además, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Aplauso para Claudia, niños. Esperamos que venga muy pronto más. Gracias a ti. Gracias. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos al estudio a bailar. Seguimos bailando con Giovanni Domínguez y su grupo Con Clase, que están padrísimos. Seguimos aquí en TV Show Blanco y Negro. Gracias porque están con nosotros. Buenas noches. ¡Suscríbete! Desde Tlaxcala Este es un pequeño homenaje hasta el sureste mexicano Tú la conoces, nació en Oaxaca pero se baila en todo el mundo Esto es un calenda Que se sienta el mezcalito Saludos Porquín José Vero Ay, sabor Y a gozar Vamos, Oaxaca Saca la clayuda ¡Ah, qué rico! Que se sienta el tejado Vamos, vamos, vamos Hay sabor Cumbia Eso se baila Gente de Puebla Hay sabor Hay sabor Una vez más Un placer Que se sientan los chaculines Sí, sí, sí Mi gente del Istmo De Tehuantepec Salina Cruz Gente del Estado de México Desde Oaxaca En esta noche Estamos en Televín Gozando la cumbia Que tú conoces Esto es un homenaje Al son calenta Desde Oaxaca Se baila en todas partes Mi gente de Toluca La gente de la Unión Americana Todos los paisanes Vámonos Mi querido Uli Sienta el sabor Dice Y nos fuimos bailando En esta noche Ahí estuvo la agrupación Con clase Que se sientan los metales Cumbia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Que han dado A esta agrupación Televín Mis amigos ¡Bravo! 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 Ay, muchísimas gracias Digo, todavía tenemos un poquito Sí tenemos todavía más, ¿verdad? Allá en el escenario Sí, cómo no Con nuestro queridísimo Giovanni Domínguez Y su grupo con clase Gracias chicos Gracias por venirnos a mover esta noche Y bueno, pues después de esta gran plática Que tuvimos con Claudia Que está pátis Algo que estábamos Que se nos olvidó comentar Fíjate Estábamos platicando el asunto Después de que se da todo este asunto Entre Will Smith y Chris Rock A final de cuentas Acaba siendo algo de hombres ¿No? Y ya nadie le preguntó A Sada La esposa de Will Smith ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que ella sintió? Porque cuando sucede esta broma Que hace Chris Rock La cara de ella se desencaja Hay que recordar Que ella tiene un problema De alopecia Y entonces él se voltea Y le hace una broma De una película En donde sale Demi Moore De soldados Que se llama G.I. Jane Si no me equivoco Y ella se rapa ¿No? Se rapa la cabeza Sí creo Y lo platicábamos también Fuera del aire Claudia y yo A final de cuentas Chris Rock Lo que hace es leer Un pronter Y un guión Que tienen ellos Que no hacen los artistas Lo hace la academia Efectivamente también Tú tienes la decisión De decirlo O no decirlo Pero por años A mí Yo creo que Me gusta mucho el Oscar Pero sí hay que decir Que mucho de lo que ahí sucede O tiene que ver con política O tiene que ver un poco Con este burlarse Que podríamos llamarlo Un poco de bullying Con respecto a las películas A los artistas A la vida Vamos Es como este jueguito ¿No? Entonces ahí yo creo que también La gente de la academia del Oscar Tendrá que retomar Y redirigir Exactamente Tomar las medidas necesarias Exacto Que ellos hagan conciencia De lo que pasó Y hagan un análisis ¿Qué estuvo bien Y qué estuvo mal? No, pero como decía Claudia Definitivamente Esto habla de una descomposición Que estamos viviendo En nuestra sociedad Porque ya no puedes responder Con una agresión Otra agresión O sea Violencia genera violencia Debes de cambiar Esa actitud O sea Tan fácil que era No discutir Que lo hubiera tirado ahí No, nosotros lo que pensamos Es que quizá Will Smith Lo que hubiera hecho Es pararse Tomar de la mano A su esposa Y decir Ahí nos vemos Y sabes qué Chris Rock No está padre Lo que estás diciendo Me ofende Ofendes a mi esposa Que tengan buena noche Todos Y ahí nos vemos Y nos salimos Sí entiendo también Que a veces nos agarran En cinco minutos Pero vamos Hay que Hay que Hay que tener Mucha templanza Pero además mira Había ocasiones en que Ha sido la inversa O sea Will ha hecho los comentarios O sea Porque así se presentan Las situaciones en los programas Así se presentan En muchas cosas Y lo aguantaron Digo A lo mejor no en este grado Pero yo creo que Estando ahí en un evento Como los Oscars O sea Ellos saben que son sujetos Al escrutinio público Y a la crítica Entonces Tienen que ir preparados Para aguantar cualquier comentario Bueno Hicieron una broma Cerca de Leonardo DiCaprio Y hablaron de Sus 20 mil novias Y que él ya es Un poco muy grandecito Y a mí se me hizo como O sea La gente entre que se ríe Y que así De qué onda Como de muy mal gusto ¿No? En unos premios Vamos Que se ven a nivel mundial Y que hablan De cosas Este De un premio De los más importantes Que hay ¿No? Entonces Vamos Sí creo que La academia tendrá que Darle un giro A todo esto Y efectivamente Como dices Raúl Analizar Qué fue lo que pasó Y dónde estuvo el quiebre Para que esto sucediera ¿Qué te parece Si vamos a comerciales Y vámonos a la sala Para seguir hablando Con Giovanni Porque la verdad Quiero seguir platicando Con él No bueno Ahí está Ahorita regresamos Televín presenta Este sábado Dos de abril A las tres de la tarde La parrilla Conducida por Daniel Anseri Erika Marín Y Emanuel Cervantes Quienes entre comida Buen vino Buena música Tendrán una gran charla Con sus invitados El licenciado Mario Felipe Mellado La licenciada Carmen Coyotecatl El licenciado Javier Landeros Grecia Villar Y Ricardo Zaymillán Sábado dos de abril Tres de la tarde No te puedes perder La parrilla A través de Televín Lo que nos pasa Nos puede suceder La misma cosa ¡Bravísimo! Estamos sudando La gota gorda aquí Baile, baile Baile, baile acá Detrás de cámaras Y la verdad Muy emocionados Y muy contentos Giovanni Platícame De todo esto Que escuchamos Quienes son los compositores O quien es el compositor Tienes un compositor De base O son varios Son varios La verdad es que Fíjate que Hemos a través De los años Por ejemplo Igual Llora me llame Se la dio Arturito de Guardianes Varios que nos han ido Recomendando Algunos compositores Que nos van mandando Sus temas Que vamos seleccionando Pues que son De varios autores Ahorita estamos Tratando de componer Gaby y yo Unos temitas Para que sean De nuestra propia autoría Pero fíjate Que todavía se me quedó Como que Yo creo que voy a poner A grabar a mi hija A ese tema Porque ya habla Todavía como Del amor colegial Y yo pues ya no Ya estoy más recorrido Que otra cosa ¿Sabes qué? Ahora con el tema Del champú ruco Usted queda Pues sí Puede ser Como que Mi segundo aire Ahora va a ser Amor ruquial Y pues Las compositores Que nos van Se van acercando También que van viendo Qué es lo que vamos haciendo Y nos van mandando Los temas Y muy buenos compositores Oye pero yo creo Que si podrías darle vuelta Otra vuelta más A la de amor colegial Porque cuando uno hace éxitos Uno los tiene que seguir cantando Tenga la edad que tenga ¿Estás de acuerdo? Imagínate que Enrique Guzmán Se pusiera a pensar Ahora cómo voy a cantar Este no sé La plaga ¿No? No o O como a Yuri Que todavía le siguen pidiendo El osito panda Exacto ¿No? Abelita la de zapito Yo creo que cuando uno Tiene un éxito Hay que seguirlo cantando Porque Inclusive Lo platicábamos apenas No tiene mucho No me acuerdo con quien Lo platicábamos Que hay muchos artistas Que hoy viven del catálogo ¿No? Muchos artistas Que tú vas a ver Por ejemplo No sé Mijares Emanuel Yuri Que tú les oyes cosas Me tocó ir a ver Ahorita lo que decían Que ahorita que están Hablando de Yuri Yuri tiene 10 años Que no compone nada Que no saca nada Sí pero tú vas a ver Las mismas canciones Y yo voy a verlas Cinco mil veces Esa es la verdad ¿No? Entonces Cuando tú vas a ver A los artistas Justo vas por eso Por sus éxitos Evidentemente Hay unos que les va bien Y tienen éxitos radiales Y está padrísimo Pero yo creo que Sí podrías darle ¿No? No Sí La verdad es que No lo intentas Fíjate que sí lo voy a volver a hacer Este temita A pesar de que no le he hecho Ninguna Arreglo moderno O modernizarlo Pues háceselo Háceselo Lo sigue pidiendo la gente Pero qué crees Es un tormento para mí Porque imagínate Cuando tenía 13 años Lo grabé Y ahorita que tengo ya Siempre Ahora ya lo vas a poder Cambiarlo de tono Tenía voz de niña Tenía voz de niña Dice Gabi ¿A poco eras tú? Sí Oye yo también tenía voz de niña Y oye oye Me como abre Y sigo cantando Sí dice Oye papá Oye papá ¿Habías pensado en mí Cuando la compusiste? La compusimos porque Niña ¿Dónde es? Hasta arriba el tonísimo ¿No? La sigo cantando Pero ya un tonito abajo Porque sí La voz de niño Sí cambió un poquito Ay lo amo O sea Cantaba así Y ahora la bajé un tonito Un tonito Ya Porque ya Para descansar Medio tono Tres o cuatro Y un tonito Medio tono lo bajaste Lo bajé como unos tres, cuatro Medio tono Pero venga No pues lo sigo cantando Porque la gente sigue Sí es cierto Claro La gente Ella dice Amor corajial Ah no pues la cantamos Porque O hay muchos que dicen Quiero esta canción Tal de tu papá Y no la A veces no Tanto repertorio Pero tratamos de Compraciar siempre a la gente Porque exactamente Va a un show A verte A ver ese tema Que a lo mejor le gusta Que se identifique con él Y pues hay que Oye tu papá nos dijo De una canción También así Nos dijo Ya son mis abuelitas mágicas Ah sí es cierto En lugar de niña mágica ¿Verdad? Ya son de generación Le dije Así nomás sentí El boyazo Aquí en la cama Dije ¿Qué pasó Jorge? No hombre Pero además Pasa una cosa también Que tú puedes decir Amor colegial O tu papá La niña mágica Pero cuando Las canciones Las vas pasando De generación en generación Imagínate que los terrícolas O los pasteles verdes Y son grupos A los que sigues yendo a ver Y va hasta la niña más pequeña Hasta la abuelita mágica Entonces Yo creo que Sí Tendrías que darle vuelta Es que yo creo que Es la música que quedó Es una institución Como la de ustedes Blanco y negro Como muchos Junior Como Superclass Como Brindis No sé Mucha generación De los noventas Ochentas Que sobre todo Los noventas Que dejó buena música Que es una música Que quedó Como una institución musical Como un ¿Cómo se le podría decir? Es el acervo musical Una buena música Porque podría Ahorita mi papá Estábamos haciendo cuenta Que ya son tres generaciones Las que está manejando ¿No? Así es Entonces imagínate Ya ahorita Este Pues ya Nos sorprendía mucho Que una nena apenas fue Igual alternamos Superclass con nosotros Y una nena cantaba Una chiquitita La de Aline Iba por la de Aline Y cantaba Tenía como dos Como tres años ¿Cuántos años tenía? Como tres años Esa ya es la nueva generación Claro Por eso te digo Que vas dejando Las canciones Entonces hay que darles La vuelta Y viven de recuerdo Los grupos a ver A lo mejor Porque hicieron buenos temas Eso es lo importante De hacer un buen producto Para que ese tema Trate de permanecer Varias generaciones Así será Oye estamos bien contentos De que estés con nosotros Aquí en el programa Gracias Y ya vamos Porque nos están diciendo Que la gente Que ya te quiere seguir oyendo Y nosotros también No va a usted Pensar que nomás usted Que está allá en su casa Oye Uri Pero las redes Eso le iba a preguntar Nos están pregunta Pregunta Escribe y escribe Ahorita en todo lo que es el programa En nuestras redes sociales Perfecto La gente quiere saber La gente quiere saber Donde contactarlos Tuvimos que entrar Yo igual soy un excelente bailarín Oye que por cierto Hay que enseñarles el pasito De la nueva canción Hay que hacer el TikTok Ahorita nos lo vamos a aventar Para que nos acompañen Que me dé el síndrome de Erika Buenfil Gracias O de Victoria Rufo Pero bueno Ahora sí que ahí Nos pueden seguir A través de las redes sociales Giovanni Domínguez Su grupo con clases La página Giovanni Domínguez Y Gabilov Ahí tenemos nuestras páginas Igual para que nos sigan ¿Algún teléfono Para contratación amor? 2221-8405-62 O 2226-3543-10 Ok Los dos Aunque lo vamos a poner Aquí en sitillo Otra vez los dos 2221-8405-62 O 2226-3543-10 Amor, les deseamos Un éxito impresionante Estamos bien contentos Gracias Gaby Gracias Giovanni Gracias a ustedes Gracias Chamacada Por estar aquí esta noche Esperamos de verdad Que lo hayan pasado muy bien Ustedes que sigan disfrutando Porque va a haber más música ¿No, Raúl? Sí, así es Y quisiéramos Bueno, yo sí Algo que estuvimos hablando Hace ratito Fuera de cámaras Que decía Mary ¿Por qué la Mary? Y la Mary ¿Por qué la Mary? Sí, la Mary No Ya me van a echar encima La Mary Digo, no Que podamos hacer Algún feed Porque mira Lo que tú decías Hace ratito Es muy cierto En Monterrey Todas las agrupaciones Del norte Se cuidan Y fíjate que Este programa Fue hecho Precisamente por eso Porque nosotros Cuando empezó La pandemia La gente nos preguntaba ¿Qué está haciendo Blanco y negro? Nos preocupamos En un principio Hicimos dos programas Y después dijimos Bueno, el problema No es de nosotros El problema Es todo el gremio musical Porque les pegó Desde cantantes De todo De todo Entonces por eso Fue que se hizo Este programa Pero mira Fue creciendo tanto así Que ya se convirtió En una televisora Que por internet Que es ahora Televin Donde ya tenemos Ocho programas al aire Excelente Entonces digo Es algo padrísimo Que se está haciendo Y en el cual Invitamos a toda la gente Ya vieron que Ya vino Jorge Domingos Ahora tenemos Este a Giovanni Y su grupo Con clase Un poco con clase Y decirles a todos Que bueno Pues está abierto Y comprometernos A que podamos hacer Un feed con ustedes No, al contrario Muchas gracias No, para mí sería un honor Igual a Blanco y Negro Tenerlos Una gran institución Igual musical De Puebla Para el mundo Y me da mucho gusto No, claro que sí Yo les voy a proponer Un temita primeramente Dios para que Podemos hacer algo bonito Eso nos dará mucho gusto Hacer alianzas Hacer alianzas Todos contra todos Y que también Del centro Para abajo del país Sepan que también Tenemos aquí Todo una fortaleza Una hermandad Sí, claro Una fortaleza Y además Que hay muchos grupos Muy talentosos Muchos músicos Muy talentosos Muchas gracias Y quiero mandar un saludo Igual a mi man Ayer que confió Porque es difícil Que cuando inicias algo Que crean en ti Sí, claro 720 o 1080 píxeles Preferiblemente Desde una cuenta privada De la productora Con enlace a cualquier página Tres salas Green Screen Posibilidad de enlazar La emisión A cualquier plataforma O red social Propia del cliente Retransmisión en vivo Con posibilidad de incluir Imágenes y documentos En directo Entrega del video Tras la finalización Del evento Para su utilización ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si me necesita Puro sentimiento Y va Dios, gracias La noticia domínguez Esa noche Me acompaña Gavidón Sentimiento Tu boca disenó Mi corazón Dice que sí Y que nunca olvidarás Los momentos Que a tu lado fui feliz Tu boca dice no Pero mi corazón Dice que sí Y que siempre esperará Aunque ahora Tú estás lejos De mí Hoy quiero mirarte Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy quiero mirarte Hoy quiero mirarte Que nuestro amor Has casado Y que nunca a tu lado Te quiero mirarte Me irá Hoy quiero mirarte Chile, sentimiento Roque me dijo que no Pero este corazón dice que sí Y que nunca olvidarás Los momentos que a tu lado fui feliz Tu boca me dijo que no Pero este corazón dice que sí Y que nunca olvidarás Aunque ahora tú estés lejos de mí Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy quiero decir Que nuestro amor Habrá alcanzado Y que nunca a tu lado La gente me verá Y que nunca a tu lado La gente me verá Yeah 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 Tenemos clases de batería, guitarra, bajo eléctrico, canto, ukulele, piano y acordeón. Además, talleres de composición y arreglo Bataca, Academia de Música 33 Poniente, 1513, Colonia Volcanes Informes, 222-237-8089 O búscanos en AcademiaBataca.com Bataca, Academia de Música ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Empiezan a hacer el conteo y yo digo ¡Mambo! Gracias, gracias Giovanni Domínguez y su grupo con clase Muchísimas gracias muchachos Ha sido un honor y un privilegio tenerlos esta noche Gracias porque nos han hecho bailar nos han hecho disfrutar Gracias Claudia Montesinos por acompañarnos Hay muchísima gente que estaba conectada que nos ha preguntado por ella Agradecemos mucho la deferencia que hizo de venir a platicar con nosotros Ojalá que se dé en otro momento Seguro que así será Gracias a nuestros patrocinadores Hospital La Paz Acatlán 24 La zona de urgencias Reforma Sur 92 La zona por la entrada principal y ahí mismo cuarto piso Paco RR en Impresión Somos Solución y Zap Recop y Zap Grupero A Instituto de Gante que ya están las inscripciones llame ya teléfonos 222 230 10 Betito Díaz Oigan rapidísimo Oigan rapidísimo porque de verdad que la gente está volcada de saludos Oye espérame es que Humberto compuso ahorita en la canción estaba Willy hermano ya eres que el etano Ay no que feas personas Tenemos saludos mira mucha gente conectada cosa que agradecemos a la gente de Facebook de YouTube Carla Elizabeth Ramírez Muñoz nos deja saludos Rocío Espinosa Romero también Carla Elizabeth dice lunes con sabor a viernes ay sí que rico Rocío Espinosa dice que excelente inicio de semana bailable con buena música Claudia Nelly Gutiérrez Santiago saludos Luram te amamos Claudia Montesinos Marisol Pérez Aguilar buenas noches mi inspiración Claudia Montesinos que bueno Laura Herrera saludos amigos de Blanco y Negro vamos a pasar un buen rato así fue Arturo Campos Héctor Onofre felicidades queridos amigos les mando un fuerte abrazo Cecilia Adrián Hernández Arreaga excelente noche Luz Angélica Martínez Pérez aquí estamos Gloria Leticia Jiménez brillante saludos para todos Marisol Pérez Aguilar wow que gran programa Carla Elizabeth Ramírez buenas noches saludos desde Querétaro Grupo CMA presente con Claudia Montesinos saludos desde la colonia La Paz distribución CMA para Claudia Montesinos Gloria Leticia Jiménez del Grupo CMA del Cadeaz Capotzalco fíjate hasta donde también en CDMX Leticia Chino Francisco también de Grupo CMA Marta Guerra muchas felicidades al Grupo Vinya Mary que es una bella cantante gracias Martita la quiero Efren Cardoso saludos cariñosos para Blanco y Negro Juan Cuatlayo gordito hasta oye debíamos ir hasta San Cristóbal de las casas chiapas vaya vamos a ir te amamos señores Ramírez un beso para ustedes y mi hermosa Mary Martínez gracias gordito Norma Jaramillo saludos Mary Martínez y Grupo Blanco y Negro bendiciones Mirna Juana Guzmán Gil buena noche María Guadalupe Saavedra Ignacio Ramírez Díaz hola amigos Blanco y Negro saludos para todos y cada uno de sus integrantes Arturo Campos saludos Alberto Estrada ahorita ahorita vamos a decirles Xochitl Martínez abrazos a toda la banda Televin sabes que hay muchos programas yo no voy a dar saludos ay ya mira María Villanay Romero dice saludos desde Oaxaca Almadelia Guzmán Gil nos saluda desde Nueva York un saludo para toda la gente de Nueva York ahí este vamos a estar próximamente Marta Laura Centeno Huidobro dice excelente noche Lidia Hernández dice buenas noches también tenemos a Javi Reyes dice hola amigos de Blanco y Negro a Carlos que nos dice saludos a todo el equipo saludos a todos y un fuerte abrazo y éxito José Fausto Sánchez Morales dice saludos de parte de Representaciones Artísticas Sánchez desde Tehuacán Puebla Dalia China Santiago nos dice buenas noches a todos desde Reynosa Tamaulipas órale Indira Samanta Martínez también Teboada Alicia Guzmán Dalia Sima García Edgar Tescún Coco Durán dice gracias a todos buenas noches Soraya Guadalupe Holguín siempre un gran ejemplo inspiración orgullosamente Grupo CMA Analicia Aldama dice que bonito homenaje y con el sello de blanco y negro se oye súper Otón Orduña como siempre de Agasajo escuchar a los muchachos pura primera división saludos Otón la verdad ya regresa no ven otra vez también tenemos a Sila Adrián Hernández a Dalia Sirria Virman Alvarado dice saludos a todos allá en el estudio y a todas detrás de cámaras técnicos y está hasta Mérida ese saludo Virman Alvarado y este Memis Paz dice buenas noches saludos a todos y Gustavo Rojas que le manda un saludo a su compadre que ahorita lo vamos a pasar para hablar con él ay voy yo Lady Cortés Fernández buenas noches saludos desde Hidalgo Rocío Espinosa Romero hola Claudia Montesinos es un placer escucharte saludos Giovanni me encantan tus canciones Gabriela Belén Hernández Saldaña María Benéz Romero saludos a bailar Leticia Chino Francisco saludos desde la Ciudad de México Gabriela Belén Hernández Saldaña el mejor hospital hospital La Paz Claudia Claudia Centenos Huidrobo Huidobro Huidobro atenta aquí gracias saludos desde Virginia te quiero Claudia Mirnia Juana Guzmán Gil saludos Margarita Lorena Nelson buenas noches con ansias de escuchar a una mujer ejemplar Claudia Montesinos Obrego Alicia Guzmán Gil Erika Bojalil Aguirre Aleiri Curiel Benítez felicidades Claudia gracias por compartir tu experiencia tu experiencia Cecil Adriana Hernández Arriaga tan orgullosa de ti Oscar Venta saludos Arturo Campos Ale BL me encanta y amo la voz en off de Mary cada comercial nota etcétera Gloria Leticia Jiménez brillantes un gran ejemplo a seguir mi admiración por siempre y no sólo a mujeres sino a hombres también ayuda y sigue ayudando Margarita Lorena Nelson si podemos todas Guadalupe Cano Hernández Lady Cortés Fernández Jorge Michelle Rodríguez orgullosa de formar parte del equipo de distribuidores de Claudia Montesinos Joaly Morchal Valladares Claudia Montesinos Guadalupe Cano Hernández felicidades Claudia Montesinos por su gran ejemplo de vida Carla Elizabeth Ramírez Muñoz hermosa su historia de superación Nelsy Yasmín Mayón Santana es un gusto saludarte y ver la entrevista de Claudia Montesinos Berta Lilia Chávez Torres así es estamos aquí muy contentos de estar acá recibiendo todos sus saludos y bueno también tenemos hoy que agradecer pues a dos personas que son parte muy importante de tanto de Televín como de la organización musical Blanco y Negro y de Vín Producciones que son Lalo y Alberto Estrada que hoy están cumpliendo Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos feitos no, no es cierto que las cantamos aplausos niños de la producción quieren una de Will Smith quieren una de Will Smith ahorita se las voy a dar para que querías hablar tú muchas gracias agradecer este bonito detalle muy agradecido de estar en el equipo papá gracias a acércate gracias a todo Televín por tomarnos mucho en cuenta y bueno quiere llorar quiere llorar quiere llorar quiere llorar tu cumpleaños fue ayer el 27 y tu cumpleaños fue el 26 pues que no había otro mes para nacer todos en marzo no y en abril vienen un montón oye nos vamos a comer el pastel con mucha sed sí, sí, sí por favor pero así así con la mano niños con la mano así agachaditos acá con la mano aplausos eso una, dos, tres pidan su deseo para que no nos llenen pues así estamos cerrando este programa de TV Show Blanco y Negro gracias ahora sí la estafa aquí en pleno verdad porque como hay pastel hijo de veras como son el carnal de las estrellas muchas gracias gracias por acompañarnos en este lunes nos vemos el próximo lunes ¿a quién tenemos Raúl? el próximo lunes tenemos a unos grandes amigos que son de los casinos Chucho Pinto ¿no? aquí va a poner buenísimo va a estar también muy bueno hemos tenido ahorita pura gente puros grupos para bailar que de eso se trata que nos vean que bailen que cenen que se diviertan ¿no Paco? sí la verdad mira yo sí los aconsejo que lo vean porque además vienen con nuevas propuestas nuevos temas vienen con muchas cosas que va a estar padrísimo y también queremos comentarles que la papa estaba bailando entonces con los casinos vas a ver ah sí en los bailes ¿no? ya bailaste allá en los bailes ahora la próxima semana que vengan te quiero aquí bailando y con buen ánimo papita sí con estilo y con tu y con tu guiri que le bailes y le brinques muchísimas gracias pues nosotros nos vamos a quedar aquí comiendo pastel primero antes que nada Mary vamos a presentar un tema oye me regaña el productor ubícanos oriéntanos no me regañes oriéntame vamos a loco Claudia vamos nosotros a presentarlo y como todos los juegos estamos teniendo un lanzamiento esta semana fue aquel señor aquel señor en la voz de Uri para los que querían que cantara Uri vean este video con eso nos vamos a despedir es lo que está promoviendo en estos momentos subsgrupero si lo ven por favor importantísimo entren a YouTube denle like y dejen su comentario es muy importante para nosotros y compártanlo así es compártanlo muchísimo porque eso es sumamente importante para nosotros los artistas esto se llama aquel señor así estamos cerrando esta noche gracias aplauso niños de la producción felicidades nos vemos la próxima semana feliz cumpleaños niños pártanle pártanle mira ya me llené toda de pastel aquí aquel señor aquí encontraba las flores que te daba me pregunto por ti que que pasaba que por qué no te llevaba me tuve que decir que no te veo más que ya no sé de ti que te fuiste de mí no le pude mentir pues flores otra vez no le he vuelto a comprar aquel nuestro camino que solíamos andar donde las aves al mirarnos se ponían a cantar los árboles hoy se inclinan para verte caminar y todo queda triste cuando ven que tú no estás aquel señor nos deseaba que fuéramos dichosos me quiso consolar cuando miro que yo me ahogaba entre sollozos me dijo que tal vez mañana volverás o que quizá algún día a mi lado estará será cuando entonces las flores que me venden yo le vuelva a comprar y aquel señor que nos deseaba que fueran los dichosos me quiso consolar me quiso consolar cuando miro que yo me ahogaba entre sollozos me dijo que tal vez mañana volverás o que quizá algún día a mi lado estarás será cuando entonces las flores que me venden yo le vuelva a comprar vente que te espero por mi cariño y mis flores vente que te espero por mi cariño y mis flores ay vente que te espero yo te canto como los ruiseñores vente que te espero por mi cariño y mis flores mato a Armando hoy te canto pero te canto con tremendos señores vente que te espero por mi cariño y mis flores el me dijo que tal vez tu mañana volverás y yo te espero con millones de flores vente que te espero por mi cariño y mis flores dos gardeñas para ti con ellas quiero pedirte que me perdones vente que te espero con ellas vente que te espero